Vamos a... ahí está. Atención porque se viene un nuevo paro posiblemente del transporte, es lo que está advirtiendo la Unión de Transporte Automotor, la UTA. No llegaron a un buen puerto las negociaciones por las paritarias. Recordamos, la UTA pide 27% de aumento en enero y un 33% en febrero. No hay respuesta a ese reclamo salarial, las negociaciones se han empantanado y advierte entonces la asociación gremial que puede haber un paro en las próximas horas si no se destraba el conflicto. Así que atención, a prestar atención, no vaya a ser cosa que te sorprenda un paro sin aviso.